El sábado anterior el equipo femenino de la máxima categoría de Pérez Celedón, el Suba Sport, recibió a su similar de la Asociación Deportiva Coronado en el Reducto Generaleño. Este compromiso quedó con un marcador de 2 a 0 a favor de las visitantes. Con este resultado descendió una posición en la tabla general que venía ocupando la sexta y ahora cayó a la séptima donde suma los tres puntos. Cabe indicar que además la jugadora Andrea Godínez se mantiene como la cuarta goleadora del torneo con tres anotaciones. Gracias.